¡Uy! 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 ¡Como siempre, la dueña de tu corazón, Zuli, Zuli del Perú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya! Amores, cariños, hay, son divinos mentirosos. Amores, cariños, hay, son divinos mentirosos. Amores hay, cariños hay, dos tichitos mentirosos Amores hay, cariños hay, dos tichitos mentirosos Y así nos vamos a Yaullos y sus treinta y tres distritos Y bailando está, para ti Luisito Bastidas Toda la vida por Chupaca Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será Mejor para mí Mejor para mí Si un amor se va, que se vaya, que se vaya Y ojalá nunca vuelva ¿O no? ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, Uli! ¡Como Mayra! ¡Como Costa! ¡Félix Cortés! ¡Yelva García! ¡Nos vamos a aguantar! Todas las mañanas 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 Hay que mantener No soy casada Solterita soy ¿Y dónde están las solteras? Eso, eso sí Anabel Pujaico Así bailamos en Roma Zapateando, zapateando Así, así, unita más ¡Aura! En un vaso de cerveza Quisieras tomar veneno ¡Ay, vida, vida! En un vaso de cerveza Quisieras tomar veneno ¡Tranquila, Zuli, tranquila! Veneno para matarme Y olvidarse para siempre Veneno para matarme Y olvidarse para siempre ¡Ey, corazoncito! ¡Holga, Perales y Esposo! ¡Así te baila, así se goza! ¡Como goza! ¡Y si el Chávez y familia! ¡Toda la vida! ¡Por Tallamarca! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Zuli de Andalú ¡Con orgullo! Y como goza Para ti con mucho cariño ¡Julia Vilcapuma! ¡Ermiria Vilcapuma! ¡Siempre por Italia! ¡Vamos ahora! ¡Así! ¡Ahora es cuando! 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 ¡Ahora es cuando!